La próxima, Carlos. Señores, ese es que está ahora Radamé González Jr., que ahora políticamente está transformado en modo bestia. ¡La nueva amenaza! Sí, estuvo en las colinas del oeste reparando unas canchas allá y pintándolas. Y en esta ocasión estuvo en el residencial Santo Domingo, ministro. ¿Tú te acuerdas de esa cancha? ¡Ey! 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 ¿Tú te acuerdas de las bolas? ¿Tú te acuerdas de las bolas? ¿Tú te acuerdas de la bella y nosotros jugábamos ahí? Ahí llevó unos tableros y también la pintaron la cancha. Y él tiene aspiraciones a regidor y tentativamente debe de ser, con Dios por delante, el regidor más votado del municipio Santo Domingo Oeste. Tiene las condiciones. Radamés González Jr., la nueva amenaza. Ya llegó el invitado. Senador que está dando para ahora mismo. Bueno. Pues sí, mis respetos para Radamés González Jr., la nueva amenaza. Ese muchachito promete. Oh my God. Promete mucho. El mundo se va. Hijo de gato, caza ratón. Tiene muchos futuros políticos. Sí, sí, bastante, bastante, bastante. Tiene muchos futuros políticos.